Ya el día 29 de mayo ya se publicó este mismo lineamiento mejorado y ahora es de aplicación obligatoria para todas las empresas esenciales. Esto es histórico porque nunca habíamos trabajado juntos, las tres secretarías y el instituto, en un lineamiento sobre seguridad en salud en el trabajo, porque no existían esos lineamientos, no estábamos acostumbrados y ahí es donde está este asunto de la nueva normalidad. Estas son las medidas que estamos impulsando, no son medidas difíciles, es el ABC de la seguridad de salud en el trabajo, limitar los espacios con barreras físicas si no se puede aumentar. Esto quiere decir que en una línea de armado de coches puede haber un panel de acrílico entre trabajadores para que puedan ir evitando los contagios. Equipo de protección personal para las personas, medidas organizacionales, contar con lineamientos para el control de visitas o filtros, todo eso está muy bien detallado en el lineamiento. La siguiente, por favor.